Durante los días 19 y 26 de octubre se llevaron a cabo en nuestra universidad una serie de actividades para homenajear al doctor Ramón Carrillo al cumplirse 60 años de su fallecimiento. Estas jornadas fueron organizadas conjuntamente por el Instituto de Ciencias de la Salud y el Centro de Política y Territorio. Rescatar que su obra no solamente tiene que ver con lo que está escrito, con lo que dijo en los discursos, en las cartas o en los libros que escribió, sino con los hechos, con las realidades, con el combate al paludismo, con la revolución de la capacidad instalada en el país, con la formación de recursos humanos, los 20.000 enfermeros. Con garantizar el derecho a la salud prácticamente en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos, con darle dignidad en los servicios de salud al pueblo trabajador y a los más humildes. Me parece un homenaje hermosísimo esto de los 60 años de su muerte. Yo tuve el honor de ser ministro cuando eran los 100 años de su nacimiento, hicimos todo ese año de memoración. Yo creo que reivindicar a Carrillo es reivindicar lo mejor de nuestro pasado para construir un futuro mejor para los argentinos. El sentido de estos homenajes no es solo trascender y homenajear a la redundancia a un hombre ejemplar, sino también que sus ideas nos sigan aportando y sus ideales para hacer una Argentina mejor, una Argentina más saludable, una Argentina más sana, las cosas por las que él vivió y luchó toda su vida. Hacer un homenaje a este gigante del sanitarismo argentino que se acordó, trabajó y construyó cosas para que la población en su conjunto estuviera atendida, para que los lugares más alejados de la capital federal tuvieran planificado y desarrollado las políticas sanitarias, no es común en la historia argentina. Entonces por eso creo que a pesar de haber pasado 60 años sigue haciendo el ruido en la memoria y en los corazones de los que tienen siempre las responsabilidades políticas. Él ya sentía esto desde su infancia santiagueña y pudiendo haber sido un tipo que le hubiera importado nada al de al lado, siempre se preocupó por la situación de sus paisanos. En eso se parece mucho a Cabureche, digamos, esta idea de dónde vengo y hacia dónde voy desde el lugar en el que estoy parado. Y esto tiene que ver con un tipo profundísimo, con alguien con unas convicciones impresionantes. Le hicieron una comisión investigadora para investigar crímenes de aquello que hoy recordamos como las obras más importantes de la salud pública argentina. Trataron de condenarlo sin motivo, él estaba enfermo y entonces lo que queda evidente con esto es la crueldad. La crueldad que pueden tener las dictaduras antipopulares cuando derrocan a un régimen popular. El viernes 21 de octubre, en el Aula de los Laboratorios Integrados de Ingeniería, se desarrollaron dos charlas organizadas por la materia Problemas de la Historia Argentina del Instituto de Estudios Iniciales de nuestra universidad. Habitualmente, todos los cuatrimestres, la Cátedra de Problemas de la Historia Argentina elaboran una serie de charlas. En esta oportunidad hicimos dos. La idea, en la primera, era vincular a los actores territoriales, a los actores sindicales de la zona, acá de Varela, con las problemáticas, en cierta medida, de los alumnos, y engancharlos con las problemáticas históricas de la materia. Nosotros veníamos viendo actores tradicionales como la CGT, la Central de los Trabajadores Argentinos, incluso a partir de la década del 90, como un actor importante. Y la idea era tratar de, en el marco de la conflictividad actual y los problemas docentes que hay, y la llegada de vuelta del neoliberalismo, ver qué reacciones sindicales hay y acercarlas a los chicos. Es decir, que los chicos vean... La idea de nuestra materia es hacer un viaje al pasado, pero sobre todo para entender el presente y poder posicionarse, frente al futuro, que conozcan la realidad común. Y entonces nos parecía que una tarea fundamental en ese sentido era vincular a los alumnos con los sindicatos que están acá en la zona. Esa es la primera charla. Y la segunda, como venimos viendo actores tradicionales en la historia, como la iglesia y también corporaciones empresariales, mostraría a los chicos que existen varias iglesias. Es decir, que existe la jerarquía eclesiástica, pero también el padre Mujica. Por eso también trajimos a representantes de los curas de la opción por los pobres, que tienen inserción territorial en la parroquia de Solano, también acá cerca en DOCSUT. Y la idea era hacer un cara a cara con los chicos, entre estos representantes de sectores sociales, combativos, que desde hace años son protagonistas de Varela, y el alumnado. ¿Cuál era la forma en que desde la CTA nosotros desarrollábamos nuestra actividad sindical en un contexto bastante complejo en esa época, que estaba vinculado a la definición de un modelo de país, en donde el proceso de desocupación fue un proceso muy grave, que terminó con la eclosión en el 2001. Y bueno, cómo íbamos nosotros desarrollando estrategias territorialmente para acompañar a todos esos trabajadores que iban quedando sin empleo. Siempre es bueno tener contacto con las generaciones nuevas, especialmente para que tomen contacto con estos acontecimientos que han sido importantes, como el Movimiento de Curas del Tercer Mundo, como el Concilio Vaticano II, y algunas cuestiones de la Iglesia en Argentina, que tal vez las generaciones nuevas no han conocido directamente. Y siempre es bueno el contacto testimonial y la posibilidad de dialogar o de preguntar. Estamos identificados con una Iglesia que construye desde abajo, con una Iglesia conectada con la fe del pueblo y fundamentalmente con una Iglesia que predica y se ubica preferencialmente desde los últimos de ese pueblo, desde los pobres, los marginados. El 24 de octubre, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó la primera Jornada de Arte y Alteridad, Arte en Contexto de Encierro. Esta actividad fue organizada por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de la Cultura y el Centro de Política y Territorio. El arte es una herramienta vital en términos de lo que significa la inclusión, más aún cuando la persona está privada de libertad. Digo, el arte o la expresión artística, cualquiera sea la expresión que se elija, siempre es liberador y siempre es motivo de libertad, con lo cual, el llevar actividades que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte, el contexto de encierro, las personas privadas de libertad, de alguna manera es vincularlos con el afuera, vincularlos con la libertad y vincularlos con todo lo que tiene que ver la parte creativa que permite soportar el contexto de encierro de otra manera. Hoy convocamos a unas Jornadas de Arte en Contextos de Encierro para pensar y articular. Nosotros venimos en la materia trabajando en este momento la unidad de arte, bueno, qué libertades nos habilita el arte, ¿no? Y justamente las situaciones de encierro, los contextos como las cárceles o los encierros psiquiátricos, y bueno, Emilce cuando presentaba, hablaba de que puede haber distintos tipos de encierros, cómo el arte siempre es una herramienta liberadora que abre puertas y abre ventanas para pensar otras realidades posibles, otros mundos posibles, así que, bueno, la invitación es a que nuestros estudiantes reflexionen por ahí sobre estas cuestiones, que tal vez las tengan cerca o no, pero seguro los va a sensibilizar. Primero fue un trabajo de acompañamiento, de participación dentro del taller y de comprender de cómo se llegaba a trabajar, es decir, qué significado tenía y cómo se transformaba ese estereotipo que puede haber de una persona que está privada de la libertad y de cómo esa persona transita, vive esa transición desde estar privada hacia la propia libertad. Entonces, la palabra era algo cotidiano porque se trabajaba en este taller y es la transformación que logran las protagonistas a partir de la escritura. En el marco del Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria, el lunes 24 de octubre se llevó a cabo la charla La inclusión del enfoque de género en educación, tendencias, perspectivas y desafíos a cargo de la doctora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta jornada fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en conjunto con el Instituto de Estudios Iniciales y el Centro de Política Educativa. Desde la perspectiva de género, ya hace unas cuantas décadas, lo que venimos intentando es, por una parte, desnaturalizar una mirada que todavía, desde la visión cotidiana, parece que las mujeres tienen que ser de una determinada manera, tienen que comportarse de una determinada manera, porque así es su naturaleza y su esencia. Y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Lo masculino. Y esa mirada binaria, esencialista, tiene muchos componentes, bueno, como muy tradicionales, que ya en la vida cotidiana, ni de las mujeres ni de los hombres están presentes. Básicamente, entonces, la perspectiva de género dice, no es natural, no es natural, no es natural que las mujeres laven los platos, ni está inscrito en ningún gen que tengan que estudiar carreras humanísticas y no científico-tecnológicas, y tampoco es natural, en absoluto, que sean víctimas de violencia, de abuso, de trata, que, bueno, que es una de las expresiones más crueles y más dolorosas de las desigualdades de género. Las estrategias que se utilizan son un poco herederas de las que ya venimos utilizando desde el 2009, la creación del programa. Lo que, indudablemente, hay nuevos escenarios hoy de mayor visibilidad de la temática, dolorosa visibilidad que tiene que ver con la cuestión de la notoriedad de los femicidios, los reclamos de las marchas de Ni Una Menos, el tema que esté en agenda del Consejo Nacional de las Mujeres con un protagonismo muy fuerte, porque quien está ahora allí es una persona que viene trabajando en estas cuestiones. Entonces, el escenario es más propicio desde la apropiación que ha hecho la sociedad misma de esta cuestión. Hace 10 años nos costaba más todo lo que era la educación sexual, e inclusive la perspectiva de género, la transversalización de los temas de género. El viernes 21 de octubre, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrolló un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad, con la presentación de Leo Bernstein, Gabriela Fiore y la banda Vientos del Alba. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, el disco es un recorrido por Latinoamérica y sus músicas desde una perspectiva propia, ¿no? Porque quizás uno dice Patria Grande y se imagina sonido más autóctono, cicus, vientos, charangos. Y no, es piano, piano y voz, con un perfil quizás un poco más clásico, jazzístico, si se quiere, ¿no? En realidad, bueno, empezamos tocando primero la música de Leo, porque Leo tiene su propia música, es compositor, y a partir de eso fuimos participando en distintos proyectos y fuimos pasando por distintas instancias. Primero toda su música, después se fue incorporando a alguna clase de repertorio de Latinoamérica, ese repertorio fue como ganando territorio, así, y finalmente, bueno, después de distintas formaciones, terminamos haciendo este dúo y, bueno, creando este álbum. Bueno, antes que todo, darle el porqué, la impronta de no mostrar el rostro, viene también un poco a deshacer los prejuicios que tiene la sociedad, incluyéndonos a todos, ¿no? Que el buzo con capucha está asociado a cierto personaje de la sociedad, que es el ladrón. Bueno, nosotros queremos sacar ese prejuicio, digamos, queremos, desde nuestra impronta, ¿no? Y decir que el buzo con capucha es el poncho de estos tiempos, es el poncho urbano, el que nos ampara del frío. En cuanto al disco en sí, bueno, venimos atravesando una etapa importante de mucho cambio. Bueno, desde la coyuntura, que fue el final de 2015, surgieron muchas tendencias, ¿no?, de expresión. Y, bueno, una de ellas es esto de cantarle a lo social, incluir un poco más temas de la realidad, que nos empape, nos atraviesa a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!